muy buenas tardes soy Ray del grupo de cazadores de videojuegos y aquí les voy a mostrar lo que es la cazaría de videojuegos del inicio de lo que es de este mes en abril voy a mostrarles lo más retro a lo más actual fue muy buena la cacería y probablemente ahorita que salga de vacaciones va a ser mucho mejor porque tengo más posibilidades de viajar no que ese es el plano viajar y buscar nuevos lugares donde conseguir juegos vamos a empezar entonces vamos a iniciar con lo que es el juego de atari con un juego que es de carreras luego se llama street street racer bueno cuando lo vimos ahí pues parece buen juego esperemos que sí me gustan mucho los juegos de atari y los coleccionó también este juego que es este algo raro este script no recuerdo bien el nombre pero si es un es un juego algo así un poquito pues vamos a decirlo caro no borraron juego no de atar no a terror me imagino como algo su padre no seguimos con un pueblo de game boy que agarre nada más este este de gusanitos de world que por ahí el de 64 es carísimo en el armageddon ese no tanto pero es un buen juego independientemente de eso no también salió este romance romance de los tres reinos que no no soy muy fan de esta serie no que se me hacen algo enfadoso estos juegos pero pues el juego está completo no en un killer instint también salió un killer instint que por siempre son muy buenos que el instint se don't come country 2 que con la portada pues más o menos todavía aguanta de 64 eso es un juego ahora sí que misterioso pero ya lo abrí es un celda no más que ocupa pegarle unas pistas porque por eso no entra muy bien el juego un aero fighter aero fighter a sol de 64 un pokemon pokemon stadium muy mala etiqueta pero le voy a dar su buena restaurada no un body harvest que también lo tengo repetido pero tiene este un poquito una mejor portada en el nfl blitz de fútbol americano este de motos 2001 que no 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 lo he dado su limpiadita pero sí como que lo usaron de sincero y este joshi island que ya lo ya lo limpie y todo y si si era el joshi bueno ser el joshi history pero siempre así como que su de la gota gorda no teniendo de que no pero pues igual costó 10 pesitos del juego no 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 hubiera llevado tanto no bueno voy a continuar y esto es una raspberry una raspberry pi es la versión 1 que es una raspberry pues es un hagan de cuenta que se conecta aquí el hdmi y y acá es un receptor es un receptor para bluetooth para conectar el control ya sea de playstation 3 4 todo lo que sea de bluetooth 1 para la tarjeta para instalarlo los juegos trae aquí para lo que es el hdmi como les comentaba para la corriente que está aquí como excusa como la de los celulares y está bien bien chido porque emula cientos de juegos no nintendo super nintendo atari neo geo bueno continuando con los retro por así decirlo este tony hogg un tony hogg de play 4 este de carreras para acá un mario paris 7 muy buen juego que pues es la pura caja no no trae el disco pero de todas maneras sale entra y cae un devin my cry y este que es un juegazo no de hecho casi completo el lote no más por este juego el hockey está está completo el juego aunque tiene un poquito marcada y la serigrafía este se salió un poco ahí pero pero el juego está bueno está completo no tiene no no afecta no afecta porque simplemente es serigrafía no ahí me comentaban que trata de eso no de unos estudiantes que descubren unos monstruos ahí que posejo se ve bueno probablemente lo tire a venta si dan una buena oferta se va no nada más trae ese pequeño detalle pero pues no no afecta no de accesorios este que está nuevo es para es un organizador para juegos de ds para juegos de 3ds también un control blanco lo he visto negro pero no en blanco ahí me lo pedió el cristia porque le dio una feria al wey y le eche el control de ese pro porque yo lo quería además él tiene un wii u negro y no le combinaba yo si lo quería porque lo quiero porque trae mi wii u pad estaba medio chiza y pues tiene va a ser un gran paro no es el control de 1 pro accesorios accesorios también está esta pistola que pues está bueno por jugar un residen aire de balazo que más un vita bueno antes de eso también un nintendo 64 que lo agarre con completito fue un cambalache ahí que hice y pues está bueno en el 64 un vita ya había tenido un vita y lo vendí y me arrepentí porque pues el vita si es como de hecho con su carcasa rígida de hecho este lo había vendido y me arrepentí porque pues en realidad un vita viene siendo como un un playstation este un playstation 3 portable no más que con un poquito de bajón de gráficos y de hecho pues conseguí este de última versus marvel contra capcom 3 que ya lo había mencionado en la cacería pasada pero pues el vita salió no este y pues ya y está chido porque es la versión que se puede hackear y de hecho me gustó porque trae trae juegos este instalados en ninja gaiden sigma plus y ese ese mona chinas que está curado de las monas chinas se me hizo interesante este de monas chinas y nunca lo había visto no este juego está como siempre no medio estos japoneses que siempre hacen los juegos medio medio sepsis no medio sexos en los juegos pero la verdad está bueno este mona china de hecho se los voy a poner tantito nada más para que lo vean porque pues si está bueno así como se me afiguró tipo disidia del final fantasy que me creo que ya está para salió un odysidia para él vamos a ver espera cancelar vamos a ver yo creo que lo va a quitar porque no 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 lo voy a contar porque si se tarda un poquito no en que entre el juego está pesado en el juego no y también le conseguí este este silicón pues supuestamente para que reduzca el impacto ya pero ya le mande pedir una mica de vidrio templado porque pues así está el juego y vamos a ver si podemos cortar el video ahí sí nada más para que vean cómo es el gameplay yo creo que me voy a animar a empezar a hacer gameplay que no casi no nunca he hecho gameplay vamos a ver vamos a ver vamos a ver si quiere descargar es si vamos a ver se me afiguró también estilo nanuto chipuden a ver esta esa bueno si misiones me imagino que éste está para play 3 no ahí está el talla está está en inglés ahí lo corte no para que entre la pelea no que vean cómo es el gameplay siempre que tarda un poquito en entrar en el juego o lo mismo como les comentaba está pesado claro no hay están sin todoữa el juego de montañas chinas el americano no tanto qué no ahí pues ahí estamos peleando dos yo creo que ella me ayudan a que la verdad no no y miren si esta chido el juego esta mona china que un desventaja no son dos contra una no que soy yo y otra mona y si esta bueno si son entretenidos bueno vamos a continuar porque se nos va ahí el tiempo y lo vamos a dejar en juegos de play 3 este test drive yo los he jugado en el 1 y me gustó en un devil my cry que está completo el devil my cry bueno me falta el manual este geno blaze de switch también lo agarre me lo recomendaron mucho pero la verdad a mí no me gustó es de mucho bla 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 y no 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 la verdad no esté al insolation este mega man este recién que lo voy a conseguir porque lo había vendido ya lo tenemos de vuelta y este viernes 13 que lo tiré a 20 como que no nadie lo quiere y eso que lo estoy dando a mitad de precio pero pues yo creo que me lo voy a quedar o cuando tenga plus o que tenga mi one s que a la semana que entra es el del viernes 13 online y se ve muy bueno el juego pero bueno que más que yo yo una camisa una camisa que está chida que es de mi talla de del link de mes discos de así que retro no bueno vamos a pasar a la sección de saludos con un poquito la cámara vamos a ver los que pidieron saludos que vamos a terminar aquí la transmisión el joven alex y mi alumno alex pidió saludos señor washington señor juan carlos de las también pide saludos en castigo rey que también tiene su grupo de any gamer vamos a ver quiénes le dieron este el estado no a le vamos a mandar también saludos que casi me pasa al señor frank luevanos a abel también a raúl torres a beverly espero no se me pase no los saludos que son los administradores los principales administradores que el cual les agradezco mucho el apoyo que dan al grupo de los cazadores de videojuegos en especial ahí a los a los que banean o los que no no juegos que no tiene nada que ver pues ellos son señor rau torres el silverio que es el dante castillo rey rico bautista y ángel bueno le vamos a mandar solicitud de amistad bueno pues de mi parte es todo no olviden suscribirse al canal a mi canal cazadores de videojuegos ray también vamos a mandar saludos a lo del suite retro gamer a la banda del suite también al abuelo mota al horacio que por ahí éste le hice una compra al horacio del señor horacio cetina ojalá siempre se tarda un poquito casi casi le da la vuelta a la república pero pues así es esto a veces no bueno este que pasen una muy buena tarde saludos a todos y que pasen un buen fin y puente saludos